Hola amigos de Canal 10, Playa del Carmen, este es el resumen de la semana. En Playa del Carmen se ha dado con mayor frecuencia que los jóvenes comiencen a beber a los 13 o 14 años de edad en promedio. Sin embargo, se ha detectado incluso niños y niñas desde los 11 años de edad. De acuerdo con los integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales, el alcoholismo en México no es un problema menor, ya que se considera que 20 millones de mexicanos lo padecen. A partir de hoy, al 15 de agosto, arranca en forma la temporada de verano para los pequeños comercios del centro de Playa del Carmen. Así lo informó su representante Álvaro Solís, quien aseguró se espera un gran repunte en las operaciones de los negocios. Será a partir de este fin de semana que la ocupación de los pequeños hoteles del centro de Playa del Carmen comiencen a repuntar. De acuerdo con la presidenta de la organización, Fabiola Vélez López, actualmente operan en un 60%, pero prevén un repunte de hasta un 90% por la llegada de turistas. Del 31 de octubre a la fecha, se han atendido a 1.234 visitantes nacionales e internacionales en el Centro de Atención y Protección al Turista. Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo en el municipio, Samaria Angulo Sala, indicó que del total de las atenciones, 124 casos han sido turnados a la Fiscalía General del Estado. Fue por medio de una denuncia al 911 sobre una persona severamente golpeada que durante la madrugada del sábado se dio un fuerte operativo de los tres órdenes de gobierno en el famoso bar La Embajada, ubicado en plena zona turística de Playa del Carmen. Luego de dos años de pandemia, durante los últimos nueve días regresó la tradicional fiesta del municipio de Solidaridad, la Fiesta del Carmen, mismo que concluyó este domingo con la participación de más de 30.000 personas. El pasado 14 de julio, la expresidenta de Solidaridad y ahora regidora, Laura Brinstein Navarrete, no se presentó a una audiencia que tenía con la Fiscalía General del Estado. Así lo informó el director general de Control de Gestión de la Contraloría Municipal, Eduardo Arreguín Chávez. Ayer, la Secretaría de Salud de Quintana Roo notificó la confirmación del primer caso de viruela sísmica en el Estado. Se trata de un paciente masculino mayor de edad, quien solicitó atención médica el 11 de julio del 2022. Informaron que el paciente presentó lesiones de piel, fiebre, dolor de cabeza y muscular. Al respecto, el doctor Carlos Contrera Mejorada, titular de la Secretaría de Justicia Social en Solidaridad, recomendó a la población no automedicarse. En la cámara, mi compañero Pepe Mata, Diana Hernández, un gusto saludarles.